Hello, hello my friends. En esta ocasión quiero invitarlos a mi segundo podcast, La Remezcla, que se realizará en mi canal de YouTube el 20 de septiembre a las 6 pm hora de Colombia, en el cual contaremos con un invitado muy especial, DJ Andrés Camargo Wolf, representante corporativo de Virtual DJ para Latinoamérica. No se olviden de compartir esta invitación en sus diferentes redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter y por supuesto aquí en YouTube para que mucha gente pueda disfrutar de este espectacular podcast en el cual podrás participar.